Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy y por favor les recordamos silenciar sus celulares. Queremos saludar a las autoridades que nos acompañan, a los docentes, pero especialmente a todos nuestros estudiantes. Continuamos con el segundo día de este primer encuentro de gestión de personas y marketing, actividad de extensión cuyo propósito es entregarles a través de distintos expositores contenidos relativos a sus carreras para potenciar sus competencias estudiantiles y profesionales. Hoy presenciaremos la charla de este ciclo denominada Entendiendo cómo toman decisiones los clientes en el ecosistema digital y en esta oportunidad nos acompaña Marco Nicolini, quien se desempeña como estratega digital de ACERTA, además de ser profesor de posgrado de la Universidad Mayor. También participa como profesor permanente del taller de marketing digital y comunicación estratégica en el programa Academia Emprendedores de Radio ADN. Marco es licenciado en comunicación, magíster en comunicación estratégica, marketing y negocios, y durante su carrera ha participado en proyectos para más de 50 clientes, entre los que podemos destacar McDonald's, Rosen, Derco, Banco Itaú, Citroën Chile, Banco Estado, Telefónica, entre otras. Ha realizado más de 70 charlas a nivel regional en temas de dirección y posicionamiento digital. Recibamos con un gran aplauso a Marco Nicolini. Muchas gracias. Aló, 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 aló. Cuando yo me suba el aplauso es grande, ¿vale? Ahora sí. ¡Hep! ¡Uf! ¿Cómo están? Qué bueno verlos sin mascarilla. Qué bacán verlos y qué rico llegar a mi casa. O sea, yo me considero absolutamente dudocano. No me formé en dudoc, pero hice clase acá durante ocho años. Por lo tanto, cuando el Toto, y agradezco mucho, me invitó, yo dije, sí, o sea, afinemos fechas y voy a estar ahí y lo voy a volver a repetir siempre que me llamen, voy a estar acá. Ahora no como docente, porque la verdad que, como recién comentaban, y ya pasaban un poco, esto es duro, esto es más una responsabilidad que otra cosa. Me integré hace un año seis meses a la agencia de comunicación estratégica más importante de Latinoamérica y me duele la guata decirlo, porque es un problema permanente. Trabajo con siete multinacionales y lo que hay detrás, y acá tengo una linda familia que me respalda, y bueno, tengo aquí a mi señora que están todas conmigo, si no, la verdad que esto no sería posible. Acá hay puro problema entre medio. Hay problemas y hay clientes que tienen un montón de necesidades. Y cuando a mí me llamaron de acerta, de hecho, creo que había algunos de ustedes presentes, que les conté la noticia incluso acá antes que la Ingrid, les conté lo que me estaba pasando, les dije, pucha, voy a tener que dejar de hacer clases, porque no me daban. Esto que está aquí es solamente una responsabilidad, y la verdad que espero que en la siguiente hora podamos compartir mucho más allá al aula y con la tranquilidad que me da, no tenés que ponerle nota, que me parece maravilloso. No tenés que pasar lista, no tenés que abrir el ABA, me parece increíble. Por lo tanto, les quiero invitar a tomar apuntes y quiero invitar que esto sea una conversación. Así que si en algún minuto alguien quiere levantar la mano, adelante. Quiero partir diciendo muchas gracias por invitarme a mi casa, siempre voy a estar acá, siempre y cuando el tiempo me lo permita, y es un honor poder aportarle un poco a sus carreras. Siempre, siempre, sé que cuenten conmigo. ¡Vamos! Señores, el título de la canción dice así, entendiendo cómo toman decisiones los clientes en el ecosistema digital. Hay que evitar eso, está muy largo. Lo dice pésimo. Y para comenzar, una cifra que a mí me encanta. El 76% de los compradores B2B, B2C, ahí hay un ejemplo nuevo, un concepto que quiero que se integre en su cabeza, consideran útil hablar con un ejecutivo de ventas cuando investigan un producto o servicio nuevo, y la cifra se reduce a solamente un 15% cuando se trata de un producto o servicio ya conocido. Luego de estar un año o seis meses en acerta y llevar más de 15 años en la industria, les quiero contar que siento que los marqueteros lo hacemos mal, porque partimos contando el rato al revés. Y eso lo vamos a ver al final de la charla. Siento que estamos, estamos, y he dicho dos veces porque me hago responsable, estamos siendo al revés. Y si a eso le agregamos que en los últimos tres años parece que las cosas no han andado mucho mejor, sino que parece ser que un caos permanente, se agrega un elemento nuevo como ese que está ahí. B2B, B2C. Cuando hablamos de mercados B2B y B2C, parece que estamos olvidando que detrás de todo proceso comercial existe una persona. Cuando yo no integro, y yo no tengo loco en 52 colores, al proveedor y a la persona dentro del proceso comercial, el modelo de negocios está condenado al fracaso. Lo voy a decir de nuevo. Cuando no integro a la persona dentro del proceso comercial, al proveedor como uno de mis socios claves dentro del negocio, señores, todo lo que haga va a ser un fracaso. Y esto no lo dice ni Kotler, ni Porter, grandes maestros por lo demás, sino que lo dice el día a día. Lo que van a escuchar en los siguientes 40 minutos, si es que no levantan la mano porque si no se puede extender un poquito más, son solo dironas de oreja. Desde la industria. Con la tranquilidad que me significa estar hoy día, venir de acá. O sea, soy un extraterrestre que hace un año o seis meses estaba sentado ahí, hoy día está, gracias a Dios, parado acá. Ok. Manténganlo. Lo vamos a volver a repetir. Bill Gates, que algunos dicen que es brujo, porque creo que había como pronosticado a la pandemia. Está acá y analiza datos. Dice, todos los días nos preguntamos cómo podemos mantener felices a nuestros clientes. Cómo podemos innovar para lograr esto, porque si no lo hacemos, alguien más lo hará. Este gallo, que parece ser que venía del futuro, la verdad es que no venía tanto del futuro. Lo único que hizo fue intentar anticipar los procesos en términos estadísticos, intentar proyectar escenarios. Pero cuando digo proyectar escenarios, les quiero preguntar de verdad, y de todo corazón, corazón, dije, corazón, ¿alguien me puede decir qué cresta pasó? ¿A ciencia cierta? O sea, hace tres años estábamos sin mascarilla, pasamos a estar con mascarilla, pasamos a confinamiento, pasamos a algunas clases, no, espera, la mejor, las clases no se pueden hacer digitales. No, yo escuché a tres, las tengo acá, los tengo acá. No, jamás, todo digital. Ahora, hay que hacer las clases digitales. El alumno no puede aprender online, alumno aprendiendo online. Las reuniones de empresas no se pueden hacer vía telemática, todas las reuniones vía telemática. ¿Se podía o no se podía? ¿Se podía? ¿Aprendimos? ¿Aprendimos? ¿Se podía la reunión telemática? ¿Se podía? ¿Oh? ¿Se podía? ¿No pasó nada? ¿No nos salió un cuerno? ¿No? ¿Se podía ver un video por internet? ¿Sí? ¿Era tan necesaria la presencialidad? ¿No? Pasamos de este escenario, han escuchado el entorno buca. Completamente obsoleto el año 2016. Un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Por qué ese era el escenario hasta el año 2016? Vivíamos en volatilidad. Lo que era hoy día no puede ser mañana. Incierto. No sabíamos qué iba a pasar. Complejo. Sí, demasiada toma de decisiones, tomás una al lado de la otra. Y ambiguo. Sí, pero no. Eso que todavía se enseña en algunos programas de educación superior, sobre todo en poco grado, como un mantra, ya no existe. Bienvenidos al entorno BANI. ¿Ese fue yo? Ese es Apple TV. Entorno BANI que dice que esto me puede fallar. ¿Sí? Si me ayudan... ¿Estoy? Lo dije, confío en el cablecito. Dígame. Dígame. ¿Qué hago? ¿Me conecto a...? ¿Alguna pregunta está aquí? El pobre Álvaro está corriendo. Al chalista más pesado le tocó. ¿Alguna pregunta está aquí, chicos? Mientras se soluciona... Y esto... Pancho. La pizarrita. Voy. En tres slides más, seguimos. Sigo. Sigo acá. Chicos, entonces... Este entorno... Buca... El año 1016 se termina... Y pasa a ser BANI. BANI, que quiere decir... Quebradizo... Ansioso... No lineal... Y ambigua. Ansioso es con S, ¿cierto? S, S. Sí. ¿Ven? Un 1 para B. Ansioso. Ansioso. Las empresas... Viven en permanente cambio. Y esto es algo que quiero que se anoten con siete colores distintos. ¿Sí? Voy. Voy. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso, chiquillos, porque acá siempre... Gracias, chiquillos. Muchas gracias. Súper. Ahora tengo que sacar la pizarra, obvio. ¿Ven? BANI. Vamos con BANI. Hop. Sigo. Quebradizo. Ansioso. No lineal. Incomprensible. Me forman en la última. Listo. Esto que se sigue contando como verdad absoluta. Tengo que reconectar. Espera. Un, dos, tres, reconecto. Pum. Reconecté. Voy. Pasa a ser de esta manera. Es que no sé cómo va a contestar el cliente. No sé cómo decírselo. No sé cómo va a reaccionar. No sé qué poner en el mail. Hace un rato, hoy día yo me desperté en la mañana con dos incendios. Poco, ¿eh? Me he despertado como con seis. Pero hoy día habían dos. Y uno de ellos era por una campaña que tenía que salir hoy día. Todas las alertas levantadas. Ley de Murphy. Anótenla. Ley santo patrona de todos los que trabajamos en recursos humanos, en marketing. Donde dice que cualquier cosa que puede fallar, va a fallar el día que no puede fallar. Falló. Y a las 17.55, eso quiere decir 10 minutos antes de entrar. 10 minutos antes de prender mi viaje hacia Duoc. Me llama. Se me va a salir el nombre. No lo quiero decir. El cliente, el gerente de comunicaciones corporativas, me dice, salgamos el martes. Toda la mañana me dijo que era incomprensible no salir hoy día. Terrible. Que se iba a caer Chile si no salíamos hoy día. Claro, cuando la veleta queda al lado de ellos, esto pasa a ser opcional. Este mundo ansioso, en el que todo parece ser grave, es el mundo que hoy día deben enfrentar las empresas. Chiquillos de recursos humanos, esto es para ustedes. Ahí estamos. Palos de marketing. Esto es Powerpuff. Palos de recursos humanos. Este es el escenario. Que sea no lineal quiere decir que las decisiones no se toman como se toman antes. Sáquense de la cabeza que las decisiones se toman matemáticamente en términos de comportamiento humano. Eso no existe. Neurológicamente no existe. ¿Cuál es mi fuente? Daniel Kahneman, Nobel de Economía. Que por lo demás se hizo, se ganó el Nobel después de haber hecho un estudio sobre el comportamiento humano. Alco, cacha. Incomprensible. O sea, la pregunta es, y acá les tengo un dato a los marqueteros, ¿qué va a cambiar mañana? Para los marqueteros, los planes de marketing hoy día son a tres meses. Sus profesores que les piden planes de marketing a un año son buenos. Porque días son cada tres meses. Así que no, es que el profe un año es terrible, Satanás. Tres meses. En tres meses hay que cambiar, hay que volver a pedir presupuesto. Estoy pensando en el plan de marketing mensual. Ya lo estoy viendo con dos clientes. Puede ser, ¿eh? Me pueden preguntar sobre eso al final. Fenómeno emergente. Este es lo que voy a contar. Es algo que me aprieta la guata todos los días. Con lo que me levanto y con lo que me acuesto. Miren el príncipe. Foto capturada, foto sacada, no a la realeza, el estado de la realeza, como un príncipe. ¿Dónde estudió? No, 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 hashtag mutemos al príncipe. ¿Cuál es el problema que señaló la guata? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Esa foto es verdad? Sí, pues. ¿Esa foto es verdad? Pregunta. ¿Esa foto es verdad? Sí, pues. Dos señales distintas, distintos ángulos de cámara. En esta, adiós con la realeza. En esta, amigos, que lo haces completo en ese asco. ¿O no? Y el contexto cambia absolutamente. La cantidad de empresas que tienen que estar permanentemente velando porque su reputación corporativa no se vaya a la mierda, producto de una fake news, son eternas. Ustedes no tienen idea, no se pueden imaginar, qué lata, pero cuántos llamados recibo de gerentes corporativos pidiéndome que monitoree el ecosistema digital porque anda un rumor dando vuelta. Un rumor. Pregunta, y acá voy a, particularmente a mis exalumnos, porque si uno me responde, amigo, te voy a ganar un completo en ese asco. ¿Por qué estoy con ese asco pegado? Tengo hambre. Tengo hambre. Bueno, ya. Pregunta, ¿qué es una marca? Te juro que se los pasé. Te juro, te juro que se los pasé. Rubén, ¿qué es una marca? Esos lentes, entonces, no son de Mateo. Vamos. Gracias. Identidad más reputación. ¿Qué es la reputación? Promesa más desempeño. Eso quiere decir que uno de los principales apalancadores de la marca es la reputación de las empresas. Una empresa que sale con su imagen de marca, con el que están todas las poleras, con el que hizo su identidad gráfica, ¿no se va a ver afectado por esa fake news? Sí, pues sí, ahora. Todos los días, ¿ah? Se me va a arrancar en algún minuto un caso que no quiero porque tengo un... Pero se me va a arrancar igual. Ya. Listo. Poder en todos lados. La sociedad al riesgo. Empresas judías, poder en todos lados. Desconfiamos de todo. No, ¿cuánto debe estar ganando? No. ¿Cuánto se está echando al bolsillo? No. No, no lo hace gratis. Con medios de comunicación informando y denunciando y desinformando. Marco, silencio. Redes sociales de trincheras donde todos tenemos espacio y podemos ser un medio. ¿A quién le creó más? El diánico cubano tiene tres canales de televisión. En Twitter. En Twitter, ¿eh? Gastando cero. Nuevas demandas con nuevos actores. La convención, no me voy a meter en términos políticos a pesar de que me gustaría hacerlo porque creo que es súper importante. Lo que sucedió antes para que se formara, es que nos vimos venir un proceso que estaba súper pintado. Y lo que sucedió cuando se conformó es que apareció un partido que nadie leyó. Nuevos actores. El partido de la gente. Lo que pasó después lo podemos comenzar en cinco completos. Completos. Sigo con los completos. Pero tiene que ver con eso. Y resulta que cuando hacemos nuestro análisis en torno de mercado, ustedes, alumnos, siguen mirando a la misma competencia. El pesta con los mismos factores. El foda con los mismos factores. Señores, la competencia de Coca-Cola no es Pepsi. Sáquenselo de la cabeza. La competencia de la inmobiliaria no es la inmobiliaria. La competencia del gimnasio es evidentemente la sal sin sodio. Si tienen la misma promesa de venta. Piensen fuera de la caja. Nadie te va a pagar en tu vida por tener los mismos resultados que yo podría tener de manera obvia. En la vida te van a pagar por pensar. Y pensar, vamos a hablar de eso. Puta que cansa. Cuando el señor Starbucks ingresa a Pinterest o ingresa a TikTok o cualquier red social, con la comunicación que se encuentra, no es con la que él hizo. Es con la que todas las personas hicieron aparte de él. Y esto no tiene control. No tiene control. Ayer me tocó monitorear un estado de crisis. Yo vine a una persona que no tenía ninguna autoridad digital. Le generó a la empresa que estaba monitoreando 166.000 impresiones con un tuit. No vamos a contar quién es porque ustedes mismos la van a ir a trolear. Esa amplificación no se logra con medios tradicionales hoy día. O sea, los medios tradicionales, en riesgo, todo en crisis. Pregúntale a la red, pregúntale a la TVN que te quedas sin dos grandes programas. Pregúntale a Gana el TS, me echaron. Sintonía de 60 puntos, no existen, 24. Y aplaude. Punto por contacto cada vez más difuso. Medio de comunicación que compiten unos con otros. Ah, ¿y saben qué es lo más terrible de esto? Que el cliente, cuando llama a la agencia de comunicaciones, quiero salir en la tele. Puta, ¿para qué? Que ahí no pasa nada. Quiero salir en el diario. Y nos piden salir en el diario. Y me pagan porque yo los pongo en el diario. Cero impacto. Cabros. ¿Para qué una empresa podría estar en el diario? Para mirarse entre ellos. Para mirar a los que juegan golf. Si quieren eso, ningún problema. Están en el diario. Pero el día que le esté incidiendo directamente en la toma de decisiones, son los puntos de contacto donde está el cliente. No es solamente el ecosistema digital. Señores, soy estratega digital. Y les digo de todo corazón, el mundo no es 100% digital. No es 100%. Me encantaría que tendría un castillo y un curado más al lado del toto. Al lado. ¿Han que echado la colección del toto? Dije, bueno, me fui, me fui, me fui. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Quiero tener ese castillo. No lo tengo, gorda. No lo tengo. Pero el mundo no es 100% digital. Me encantaría, insisto, la toma de decisiones sigue siendo blendet. Lo vamos a conversar ahora. Comunicar en tiempos post-pandemia e inciertos. ¿Qué viene? Uno, empresas expuestas. Algunas posibles causas. La primera rumor y leyenda urbana son en la compañía. Leyenda urbana. Leyenda urbana. McDonald's hecho. Perdón, Lolo, si me estás mirando. Saludo para ti. McDonald's hecho con carne de extraterrestre. ¿Dónde se hace la carne de extraterrestre? ¿Dónde se vende? Debe ser supercada la carne de extraterrestre. Tengo un cliente que no lo quiero mencionar, pero es muy evidente. Pero los rumores que hubo detrás de Colón fueron gigantes. Rumores, ¿verdades no comprobables? Rumores o relatos no comprobables. Que parten desde la mentira. Pero que lo compartimos rápido por redes sociales. Porque está bueno el cabuino, ¿no? Está bueno. La mamá, la pibe, la que lo comparte. Y uno comparte. Y uno comparte y uno comparte. Nunca se olviden que el cerebro, y voy directo para allá porque voy a hablar de cerebro un rato más, engancha súper bien con cosas que son altamente atractivas de compartir. Y ahí la mentira ocupa un rol fundamental. Cuidado. Son responsables de las marcas y de las personas. Marcas y de recursos humanos. Ojo ahí con la responsabilidad. Conducta a los empleados. ¿Qué culpa tiene Fatma Gulb? ¿Qué culpa tiene la empresa? De lo que hace un empleado adentro. No, es que en la empresa no se puede hablar por redes sociales. Año 2022, papito. No se le puede prohibir. Es que el código de conducta. Uf, actualízate. Sitios falsos, hacking, brechas de seguridad. No, es que yo no caigo. Caímos todos. Todos caen. Ahí me estuvieron a punto de comprar zapatillas hace dos semanas. Trabajo en esto, en un sitio falso. Gracias a Dios no caí, ¿cierto? Publicaciones pocas de propiedad en canales digitales. Una discusión de la empresa que provoca controversia. Un hecho que pone en duda la probabilidad de la marca. Hoy día es el probos. Ser probos significa tener un comportamiento correcto. ¿Qué problema es el comportamiento correcto? Pero, ah, bueno, eso sea. Yo hoy tengo una pregunta para ustedes. ¿Basta que no sea ilegal para que sea apropiado? No, no, no. Y esa es la típica respuesta al político. Estamos actuando dentro del marco de la ley. Pero si en día es más que lo que se te pide. Y lo vamos a hablar más adelante. Si usted compra bases de datos, no tiene el derecho a salir titulado ninguna universidad de Chile. Ninguna. Porque está contraviniendo el principal elemento hoy día que las empresas valoran, que se llama privacidad de datos. Y no hay ninguna ley que lo articule todavía. Creo que hay una, se la voy a mencionar más adelante. Pero no necesito la ley antes que la acción correcta. Un problema con un usuario que genera empatía con su red. Nunca se olviden que en una crisis hay tres elementos claves. Anótenlos. Un protagonista, un antagonista y un héroe. Un afectado, alguien que lo afectó y un héroe. Ese es el caldo de cultivo perfecto para que una crisis institucional o el ecosistema digital se catille. Un error en la gestión de una promesa no cumplida. Que una marca identidad más reputación. La gestión de esa reputación tiene que ver con la promesa. Nunca se olviden, chicos, cuando el mundo se hizo omnicanal, la verdad pasó a estar en todos los puntos de contacto. Hoy día no son los gerentes de marketing los que tenemos la verdad sobre un hecho particular. ¿Es verdad o parece verdad? ¿Cómo controlo la verosimilitud? Eso no está en ningún portera. En ningún pesta, en ningún foco. Y esto anótenselo, por favor, a modo de ley. Este es el siguiente slide. Las probabilidades de equivocarse, sin consecuencias, son cada vez menores. Profes, sean rigurosos a la hora de calificar. ¿Puedo decir algo fuera de protocolo? Gingrid, dame permiso. Dame. ¿Me da permiso? El profesor no es más maricón o menos maricón porque te pone un punto menos porque te equivocaste. Te está entrenando para algo que en la vida te va a costar la cuenta. Cabros, vivo con la guata a dos manos. Se los juro. Yo soy un gallo bacán. Pero así se me hace cuando lo controlo. Porque perdí la cuenta. El... La tengo ahí. Güey. O sea, acá tres slides más la tiro. Güey. Ley. Por favor, anoten esto con 123 colores. Teniendo reuniones con tres multinacionales a la semana. Ese es mi... Ese es mi... Ese es mi... Ese es mi fuente. Ese es mi libro. Ese es mi Kotler. La división online, offline, no existe. Sáquense. Elimínenla. No existe. Es que hoy día el marketing es online. Hoy día el marketing es offline. No existe. Porque si la... Porque si la comunicación no baja desde el punto de venta, en el online vamos a hacer jugo. Vamos a dar jugo, ¿o no? Esa disonancia el cliente se da cuenta. Se produce ruido, por lo tanto el mensaje no focaliza. O sea, existe, pero para la empresa es que le da mal. ¿Saben qué es lo que pasa cuando existe una disociación tal? Aparece Amazon. Amazon es una empresa completamente blended, online y offline. Ah, señores, tiene librería física. Es una empresa absolutamente... De hecho, ellos se autodicen una empresa de tecnología. Ellos no cierran su modelo de negocio. Y al final lo que están transando son productos físicos. Y su nivel de servicio es increíble. Se atrasan cinco minutos y te avisan. Y te compensan. Esa división solamente existe... Miren, existió hasta el año 2019 cuando digital era como la moda. Y podía deshacerme rápidamente a la agencia digital. Señores, se lo digo responsablemente, sé que me están grabando, sé que esto después va a quedar en internet, da lo mismo. Y lo pueden auditar. Les juro que no existe la estrategia 100% digital. Me encantaría pensarlo así es dejar de entender que los seres humanos somos físicos primero. Y nos encanta sentirlo. ¿O no? Y tenemos ojo. Y tenemos boca. Y nos encanta leer. Por muy virtual que sea la experiencia, el metaverso ya lo vamos a conversar. Dudo. Dudo. De permítame dudar. Eso, anótenselo. Y yo me hago responsable. Escribí un libro digital. Y aún así digo que el punto de venta debe ser físico. Esa... Esa... Nos estamos olvidando el factor clave de los procesos comerciales que son los seres humanos, que somos físicos. Por favor. Lo dije, se le va a olvidar. Así tomamos decisiones, pues, señor. Vamos al punto de venta, que es... Mire, la pregunta va a ser, ¿la dinámica físico o digital? Perfecto. Listo. Señores, el punto de venta es... Físico. Perfecto. Vemos el producto. ¿Qué es? Vamos a la casa. Ahora ingresamos a interactuar en Internet. ¿Qué es? Digital. Perfecto. Ingreso al celular. ¿Qué es? Perfecto. Listo. Llego, voy nuevamente al punto de venta porque tengo una duda. Miro el producto. ¿Qué es? Y termino tomando, a lo mejor, la decisión dentro de mi celular. ¿Qué es? ¿Dónde está la no conexión de los dos mundos? Eso hoy día es así, ¿eh? No sé cómo tomo decisiones y ya se van a dar cuenta de algo que les voy a mostrar. Que viene un poquito más adelante, que viene con una fórmula. Pero ese es el mundo en el que vivimos. No es solo online. Sí, hay algunos procesos de compra que uno ve caliente y compra, pero las probabilidades de equivocarse son grandes. ¿O no? ¿Cuántas cosas no hemos... AliExpress. ¡Ah, comprimos nomás! La, 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 la. Y te llega cualquier estupidez de la casa, ¿no? Y uno dice, ¿por qué no lo fui a mirar al punto de venta? ¿Por qué? Porque el de caliente lo compraste. Y sí, te llamó la atención el banner. ¿Pero cambiarían el punto de venta? ¿El 75% de la gente? No. Es físico. Integren ambos, ambas vías. Es loco porque... Porque gran parte de los clientes... Y José Miguel Aracidia, mi jefe, si me está mirando... Hola, jefe. Gran parte de los clientes que llegan a Acerta, buscando soluciones digitales, les digo, tu solución no es digital. Tu solución tiene que ver con reputación, y la vamos a gestionar de distintos medios. O tu solución tiene que ver con tu producto, tu producto es físico. No metan digital a la fuerza, porque esta es la realidad. No, bien, señal, redes sociales. Me pongo, alumno de primer año. Ah, influencers. Que el calderón por todos lados. Ves, pasado a TikTok. TikTok no es para todas las marcas. Señores, solamente el 19%. Tu segmento tiene que obedecer al medio que le estáis poniendo encima. Si no, estoy perdiendo plata. Hay empresas que les gusta perder plata. Las más grandes. Les encanta quemar plata. Cada día son menos. El presente estratégico es integrado ni online ni offline. La separación realizada por las empresas para dividir a sus agencias era la moda en algún minuto. Ya no es moda. En el futuro, cada día son más las empresas que tienen integrado su plan de modelo digital, dentro de su plan estratégico. Digital cada vez conversa más con la gerencia comercial y con la gerencia de producto. Yo lo veo todos los días. Dejamos de ser, gracias a Dios, los digitales como los niños feos del curso. Gracias a Dios, los vimos durante mucho tiempo y cuando me ven la cara, sigue siendo así. Pero parece ser que influenciamos mal los procesos comerciales. Procesos comerciales articulados en fenómenos físicos. Insisto, no se olviden, somos seres físicos. Esto anótenselo, blended, integrado, vamos a hacer marketing digital. No existe, no existe, es marketing integrado. Esto dejó de ser, mira, marketing digital convive en el mismo mundo que convive el cinearte, que no existe el cine, que convive, no sé, los hermanos chicos que nos joden, o ahí, en ese mismo mundo, el mundo de la fantasía convive el marketing digital. Es marketing integrado. Y a lo mejor de manera bien académica uno dice, voy a desarrollar la estrategia digital de este plan de marketing. Hoy día el plan de marketing es integrado o no es. Ya no es la moda. Todas las empresas de hoy día pueden hacerlo. Muy bien. ¿Ven? ¿Sí, vamos a ver? Ok. Me encanta, ojo, ojo con TikTok. Si bien es cierto, hace un rato les dije que no todas las empresas tienen que estar en TikTok. Para mí la métrica, el indicador, perdón, Toto, por lo que voy a decir, el indicador más relevante de todo plan comercial se llama índice de crecimiento. O sea, hay dos. La verdad, uno se llama estado resultado, estoy bien o bien mal, más o menos, estoy en rojo, estoy en azul. Pero miren cuánto ha crecido TikTok en relación con las demás redes sociales. Mientras que Instagram baja en su consumo, ojo, en de 3 a 15, ¿vale? Miren cómo sube TikTok en términos de consumo. Si usted me pregunta, yo en mi cuadrante de urgencias de empresa, yo a TikTok lo tendría en observación. Yo tengo una, yo veo el futuro, TikTok o se lo va a comer Facebook, porque lo va a terminar comprando, porque le va a Zuckerberg a meter la cantidad de plata que estos callos quieran, o se va a convertir en el segundo Facebook en términos de alcance, ojo con TikTok, ojo con aprender a ocupar para las audiencias más chicas. 3 a 15 años, yo también tuve 3 a 15 años alguna vez, y obligo a una gramática distinta. Y en este entorno, señores, tenemos que tomar decisiones por empresa, convenciendo a los clientes. Voy a decir algo, de nuevo, voy de nuevo. Yo pocas veces he visto cosas más fome que un foda de un alumno. Ediondo a lo mismo, ediondo a la misma fortaleza, a las mismas oportunidades, a las mismas debilidades y las mismas amenazas. Pocas veces he visto algo más fome que un porter de un alumno. Siempre soñé con decir esto, ahora no soy profe, gallo. Pocas veces soñé, pocas veces he visto algo más fome que el peste de un alumno. Porque integran siempre los mismos factores. Piensen fuera de la caja. No se copien los trabajos, porque están integrando lo mismo. Al tercer trabajo, el profe ya sabe quién incluso fue el trabajo original. ¿O no manchó? Nuevo consumidor. Ya sabemos que el digital por defecto, pero que no toma las decisiones por digital. Dispuesto a vivir en interacciones virtuales, consumidor responsable. Ojo a esto del no ocupemos basura, pasa a ser un master, pasa a ser un deber. No pasa a ser como, ah, aparte hagamos una acción de sustentabilidad. El RCE, hoy día GSG, ¿cierto? GSG, ¿cierto? Pasa a ser un deber para las empresas. Desde su propósito, que tiene que ver evidentemente mucho más allá del comercial. Cuestionador, hiper, hiperventilado, hiperquinético, hiper, hiper, hiper. Y aquí va el primer desafío de esta tarde. Muy bien, sí, perfecto. Una transformación, un cambio, una nueva tecnología por el cerebro, es identificado como una oportunidad o una amenaza. Team, oportunidad. Levante la mano. Cuando uno dice, quiero que cambiemos la empresa. Levante la mano. ¿Qué team? ¿Quién cree que es una oportunidad a la empresa? Un, dos, tres. Levante la mano. 62%. ¿Quién cree que es una amenaza un cambio en una empresa? 15%. O sea, absolutamente tirado hacia una oportunidad. Hoy día, a través de escáneres, podemos ver qué es lo que le pasa al cerebro cuando lo dicen cambios. Y acá le voy a romper un paradigma. Recurso humano, anótenlo, pero así. Esto con destaque. ¿Hay alguien que te guste recurso humano aquí? Epa, epa, bien. Dos personas, muy bien. Bien, bien, bien. Señores, ojo acá, recurso humano, chiquillos. Ojo con el tip que les voy a dar. Ahora, el hallazgo en investigaciones de comportamiento humano ha establecido que para lograr el éxito de los cambios y los proyectos de las empresas, los empleados son los más importantes porque las empresas dejan de lado el factor humano. Entonces, presentan el cambio, hay que cambiar y resulta que no consideran el factor humano. Señores, les tengo una tremenda noticia. Repitan conmigo. No cambian las empresas, cambian las personas. No, 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 no. Yo me paro y me voy. ¿Un, dos, tres? ¿Cuáles? Eso no lo tiene claro nadie. Porque la empresa cambió. Y las personas nos cuesta cambiar. Y no nos gusta cambiar. El 95% de las decisiones de cambio según el cerebro son inconscientes. Cambiarte una marca inconsciente. Para tomar una decisión de cambio de empresa, inconsciente. Debemos entender qué mantiene a los clientes a estar donde están. Y aprovechar esa información para crear mensajes de venta. Nos seguimos, vivimos enamorados del producto. Enamorados de las características del producto. No entendemos que los seres humanos tomamos decisiones de forma inconsciente. Me encantaría decirles, esto es una teoría mía. Esto es absoluta y completamente neurológico. No existe nada más ineficiente que cambiar. El 25% de nuestra energía diaria es por pensar. Para los que piensan. Esto es de, Anderita, ¿estoy cansado de pensar? Se puede. Se puede. El 25%, o sea, de una maratón que te corría, el 25% de tu día lo gastáis en pensar. ¿Saben por qué es tan difícil? Porque las personas tenemos cerebro. Y este es el culpable. Hashtag cerebro culpable. Les voy a hablar de este caballero. Tiene, pesa entre un kilo cuatro cincuenta y un kilo cuatro cincuenta. Depende a hombres y mujeres. Y en sencillo, y gasta entre el 20 y el 25% de la energía que nosotros ocupamos diariamente. En sencillo, el 3% del precio total, yo quiero que un poquito menos, consume entre el 20 y el 25% de la energía diaria. Consecuencia, primero coman bien para que tengan energía. No, ojalá, no solamente completos. Y ojo con esto. Los seres humanos, la verdad, que tomamos decisiones de manera súper inconsciente. ¿Qué lo dicen estos caballeros? Los psicólogos cognitivos, Amos Terpsky y Daniel Kahneman, que tienen un libro que me encanta, que lo amo, que lo adoro, que se llama ruido. Tienen dos. Pensar rápido, pensar despacio, belleza, pero ruido es invaluable. Habla de por qué los seres humanos tomamos decisiones distintas con las mismas variables. Incluso los médicos, que son científicos. Señores, de las cosas buenas que van a haber hoy día, todo lo demás es malo, todo lo demás es malo, todo lo demás es malo, listo, táchenlo. Este es bueno. Asimetría de la función de utilidad. Dice más o menos así. El peso emocional del riesgo de perder es más potente que el peso de las posibilidades de ganar. O sea, una pérdida tiene un impacto 2,5 veces superior a un beneficio de la misma magnitud. Y eso significa que la gente no se mueve por el miedo a perder donde está. La gente no toma decisiones porque ocupa mucho tiempo, porque ocupa, no, da lo mismo, no, qué lata, no, marketing digital, no, marketing digital, no. Mejor seguir de la misma manera. Integrar, no, tengo una agencia digital de un amigo que me cobra 2 pesos, que esta cuestión la hace por fuera. Y es más barata. Plan comercial, integrado, está ahí loco. Es mejor estar como estamos. Esta es la razón por la que a las empresas se les cuesta tanto cambiar. Porque los seres humanos tenemos cerebro. Entonces, ¿tenemos qué? ¿Necesitamos a quién? A esa vía nueva, como ustedes. Que salgan de aquí y le cuenten a las empresas esto que está aquí. Que tienen que dedicarse, no solamente a contarle beneficio a lo nuevo, sino que cómo articulo mi discurso de marketing de recursos humanos entendiendo el temor a perder. Me meto acá, no me meto. ¿Qué dice el público? Va, voy listo. Seguida versión de la pérdida. A los humanos nos gusta mucho más las ganancias que las pérdidas. Una pérdida, insisto, tiene un impacto 2,5 veces superior al beneficio de la misma magnitud. Amplifiquen el beneficio por 3 al menos o disminuyen el beneficio por 2,5. Es la única manera que hay mensajes, señores. Salgan del producto. Más investigación de mercado. Te quiero todo. Más investigación de mercado. Absolutamente. Primer ramo de todo proceso de posgrado, de todo programa de posgrado, y medicación de mercado y segmentación de audiencias. Por algo será. Ahí está. Entender a qué motiva esa persona. Sobre todo hoy día, a través de audiencias digitales, puedo hacerles llegar un mensaje personalizado. Por lo tanto, los relatos que construíamos en marketing y ventas deben, uno, crear puentes de seguridad. Anótenselo ahí. Y no desconocer el estado inicial de la innovación antes del cambio. ¿Qué pasa hoy día? ¿Por qué la empresa no ha cambiado? ¿Cómo creó un puente de seguridad? ¿Qué va a pasar después de la innovación? ¿Saben los principales, el principal porcentaje de gente que hoy día está teniendo aversiones? Sí, por los directores de la empresa. Hoy día, 50, 60 años. Que no están ni ahí con cambiar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no se sienten seguros con el cambio. Miedo, incertidumbre. Para la vida. O sea, cuando se ve amenazado, el aumento de activación general del cerebro inhibe a las personas de percibir otras señales más sutiles. Principalmente en la flexibilidad y la creatividad. Pregunta. ¿Le ha pasado que después de la prueba, se acuerdan de toda la respuesta? ¿Le ha pasado que después como que pasa en ese umbral? ¿Por qué respondí eso? ¿Cómo que ese umbral? Relajo. Porque cuando está ahí la prueba, está ahí con miedo. Incertidumbre a la nota, sobre todo si te está echando el ramo. Pasaste, te relajaste y pudiste absorber y recordar ese conocimiento porque antes estaba ahí pegado en la amenaza. Por lo tanto, tu cabeza estaba dispuesta a arrancar. Relatos. Cuando armen chiquillos estos relatos de marketing que los profesores les piden, piensan, ¿qué quiere esta persona mantener? ¿Qué quiere mantener? ¿Por dónde se va a ir? ¿Qué quiere mantener? ¿Qué es lo que va a perder? Y crean el relato amplificando 2,5 veces en términos de positividad. ¿Me explico? Y tienen que hiperamplificar ese relato. Así es igual no lo voy a percibir. Porque digo... Voy. El carrete si no es muy bueno y tú estás acostado no te vayas a levantar, ¿o no? No. Oye, ¿y? No, no, no. Estoy rico, acostado con Netflix. Va a estar bueno. No, no olvídate. Escalo solo en dos. No, no. Va a estar la... Y ya como que empezaste a hacer con una patita, ¿cachai? Como que ya... Y la serie se puso más o menos mala, ¿cierto? Entonces, después, oye, ¿te acordáis de...? Va a estar el Pedro. Y el Pedro, pum. Y vamos a ir a ese lugar que a ti te encanta. Y te paso a buscar. Ya, me parimos hoy. ¿Qué pasó? Amplificamos 2,5 veces el beneficio. Por lo tanto, ¿cómo amplifico 2,5 veces el beneficio para generar la acción de... Acción. Gran parte de los relatos de marketing, ¿en qué están basados? En el beneficio del producto o servicio. Ah, y amplificar las características técnicas. No le importan a nadie. Excepto al 2% de la gente que son técnicos en términos de toma de decisiones. Ok. Tipos de cambio. Proactivo, institucionalizado y reactivo. El cerebro no percibe los tres tipos de cambio por igual. Señora Recurso Humano, para la vida. Esto es para ustedes. Proactivo, institucionalizado y reactivo. La gente no cambia porque le dicen que cambie. La gente cambia porque tiene razones para cambiar. Mira qué belleza esta imagen y me encanta ponerla porque me costó encontrarla. En esta imagen se observa una neurona que no ha realizado ninguna conexión con un producto nuevo, un concepto versus la que se realiza el puente. ¿Se dan cuenta que aquí hay un quiebre? Señores, busquemos puntos de conexión con el audiencia objetivo en la cual yo estoy planteando la idea nueva de producto o servicio. Y eso lo televo como mensaje de marketing o recurso humano en términos de venta. Eso tengo que articular. Si yo no me baso en algo que la gente conozca, no cambia el comportamiento deseado. No compra, no consume. No, eso no pasa. No digan más entonces. Lo único constante es el cambio. Esto fue hasta el año 2000. Porque pensábamos que cambiar era como parte del ser humano. No, pues. Comemos donde mismo, hacemos lo mismo, ocupamos el 80% de nuestra canasta de compra en el supermercado es habitual. ¿O no? Y ni siquiera la tenemos nota. El mismo arroz, los mismos productos básicos. Vamos a los mismos lugares, vamos al mismo restaurante. Ocupamos más o menos la misma marca de autos. Vamos a los mismos lugares de vacaciones. Los mismos lugares porque nos gusta cambiar. Estoy diciendo esto y me estoy acordando y digo, sí, hago todo eso, que es terrible. Y en este nuevo entorno hemos tenido que desarrollar nuevas habilidades. Porque las empresas se dieron cuenta. ¿Saben cuándo las empresas empezaron a llamar a los que hacíamos marketing? Cuando lo que hacían empezó a no ser tan efectivo como antes. Por lo tanto, cuando sus modelos paradigmáticos en términos de comportamiento de empresa, empezaron a decaer en términos de utilidades. Dicho de palabras sencillas, cuando el flujo de caja se había afectado, llamaron al marketero. Marketero, siempre golpeado, siempre ahí. Porque cuando le va bien a la empresa, la estrategia es extraordinaria. Cuando le va mal, es que el marketing lo hizo muy mal, puso un péncalo de marketing. Y hoy día nos llamaron a las estrategias digitales para empezar a desarrollar empresas o tecnologías, o innovaciones que pudiesen responder a este nuevo comportamiento de compra. La gente no compra así, a veces. La gente no compra así, la gente compra así. Nunca se olviden, el cliente es uno. Y el ruido entre canales lo hará desistir absolutamente de la decisión de compra. Si usted no tiene integrado el plan comercial dentro de su estrategia de marketing, está condenado al fracaso. El primer insumo de cualquier marketero es el plan comercial de la institución. No el plan de marketing, el plan comercial. La primera gran pregunta que tiene que hacerse cualquier marketero es qué quiere lograr con esto que estás haciendo y cómo esto aporta tu plan comercial. Todo lo demás no existe. Aprendan a leer números. Profes, a castigar por 3,5 o no lo mismo que 3,6. Ese porcentaje adicional multinacional es mucha plata. Yo reviso los resultados de resultados 66 veces, compadre. Y aún así lo mando así. Cuando se produce un problema, cuando se produce una decisión de compra, primero identifico el problema. Después exploro la solución. Después genero el requerimiento en términos de, si es que soy una empresa, ¿cierto? Haciendo una compra B2B y selecciona al proveedor. ¿Cómo está el ecosistema y cómo está su presencia digital, señores? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo ustedes? ¿Se han preocupado de lo que dicen de ustedes en LinkedIn? ¿Se han preocupado de su perfil de empresa en LinkedIn? ¿Se han preocupado de que sea consistente con su punto de venta? ¿Están desarrollando planes de capacitación donde usted le enseña a la gente a ocupar su producto o servicio? La gente te está buscando, gatito, para tomar una decisión medianamente importante, las personas investigan 3,5 veces en Google antes de tomar esa decisión. La pregunta es, ¿qué está diciendo ahí? Los relatos de no venta directa disminuyen el miedo a la incertidumbre. Cuando generan planes de relatos digitales o planes de relato en términos de lo que estás contando, no se centren solamente en la venta. Nunca se olviden de que el ser humano en términos de toma de decisión pasa por cuatro estados. La imagen de la televisión. Sí, think, do, care. Hay gente que está solamente mirando, hay gente que está pensando, hay gente que está haciendo y hay un cliente que tengo que cuidar. A veces veo, a veces estoy mirando, a veces estoy pensando, a veces estoy haciendo, estoy comprando o a veces me tienen que cuidar. ¿Cierto? Estos dos son no clientes. Este es un cliente potencial. Y solamente este es cliente. Pregunta, ¿cómo estamos generando la comunicación dentro de los ecosistemas digitales hoy día, multilineales, para que la gente entienda, para que la gente conozca tu servicio y después de 3,5 veces tome la decisión de comprar? ¿Qué estamos con tanto? Cómprame, 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 cómprame. Chiquillas, ves canal, compadre, que les mandan mensajes después de que las conoció y les dicen, casémonos, 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 casémonos. Pololemos, pololemos, eres la mujer de mi vida, pololemos, ahora mismo, cásate. Eres increíble, soy el hombre de tu vida. O sea, bloquearon, ¿no? O sea, compadre, y reportar, y la visión de todas tus amigas que andan en su copa estando vuelta, ¿o no? Pasa lo mismo. Es exactamente lo mismo. Importante, no todos los clientes entonces están en la misma etapa. Algunos están mirando, algunos están comprando, ¿cierto? Algunos están pensando y algunos están haciendo. Debemos crear contenido pensando que puede estar pasando por cualquiera de estos momentos. ¿Dónde? En todos los puntos de contacto. ¿Cuál es el punto de contacto más relevante, momento de verdad más relevante en un restaurante, aparte de internet? El estacionamiento. Si no hay estacionamiento, no entro, ¿no? Por muchas chiquitas buenas y chiquitas de vinilo que tengan en Google. Y si en el estacionamiento me recibe alguien del punto de venta, del restaurante, y me atiende bien, y me dice bienvenido, mi ganas de volverse a crecer tan absolutamente. El 95% de las decisiones son inconscientes. Estás tomando decisiones de manera permanente. Sí, think, do, care. ¿Qué debemos hacer entonces en este ecosistema? Primero, no te debes morir mucho en dar respuesta. Clientes, vale. Absolutamente, entonces, ansiosos. Dos, mantén la misma información en todos los canales. No es que los de marketing no nos avisaron de la promoción. No sabemos, no les llegó la oferta. Agrega una lista de preguntas frecuentes en tus canales digitales. Hoy día los bots sirven en ya. Para responder, por lo menos como canal de respuesta, hemos tenido excelentes resultados. Mide lo relevante. No lo midan todo. No lo midan todo. Informes de méxicas digitales de siete páginas no sirven, se van a la basura. Dos. Y tres páginas de conclusiones. Ahí te quiero ver, Juanito. Dos. Todo el mundo sabe leer indicadores. No todos saben interpretar indicadores. Los indicadores se interpretan según contexto. Mil ingresos al sitio web. En esta empresa y en esa otra son distintos. Depende de lo que querían. Depende del estado. Depende del estado de crisis. Depende si quería o no vender. Depende de mi objetivo principal. Crea contenido de marca antes de acercamiento de venta. Hoy día una marca puede generar el 80% del valor de un producto. Una marca es seguridad de compra. Disminuye entonces la ausencia de clientes y aumenta el valor de compra. Esa mazanita que está ahí, hacen que me crean, según Martin Lindstrom, un 11% más en esta charla. Es que si viniera con un PC. Cállense lo primitivo que somos, fuga. LinkedIn, también para la vida, Biblia, es 277% más efectivo para generar leads que Facebook, Instagram y Twitter. Tú puedes decidir como empresa no tener, no sé, un páginas bonito, no tener, no sé, TikTok. Pero si no tenés LinkedIn, estás absolutamente liquidado. Y les tengo un secreto. Este es el algoritmo de LinkedIn. El algoritmo de LinkedIn no es publicar. Es publicar y ser relevantes. Es publicar, hacer que la gente participe con tu contenido. LinkedIn es la única red social que tiene tres algoritmos distintos de amplificación. Dicho por ellos. Me tocó, hace muy poco, estar en una conferencia yo mismo y ellos los contaban. Para LinkedIn la relevancia es lo más importante. ¿Y quién te dice la relevancia? El cliente, boba. Llegó el tiempo de la nueva adivinación. Hay que ir a preguntar. ¿Cierto? El niño chico, a los niños chicos no hay que preguntarles. Ellos no predicen nada, no anticipan nada. Ellos preguntan todo. Exactamente lo mismo. Entonces, chicos, si una empresa no está en LinkedIn, sea la que sea, y hablo de la primera empresa, hablo de la primera empresa, que somos nosotros mismos. Nos fuimos a la B. Si el día de mañana usted pretende como ser humano salir de esta vida al mundo laboral sin tener un perfil de LinkedIn, permítame decirle que el mundo va a ser muy limitado a usted. Si usted no agrega a su profesor a LinkedIn cuando está en clases, está absoluta y completamente perdiendo una tremenda oportunidad en términos de contacto. Si usted no sabe lo que hacen los papás de su amigo en términos de mundo laboral, también está perdiendo. Nunca es un mal momento para hacer un negocio futuro, una posibilidad de contacto. Ahí está. Relevante, visible. Ok. Tendencia de marketing. Y voy terminando B2B, B2C. Primero, privacidad. Si el cliente no te dio sus datos de manera voluntaria, no puedes usarlos por mucho que la ley te autorice a hacerlo. El opt-in es la parte más relevante de todo el proceso de gestión. Opt-in, proceso por el cual el cliente decide ser contactado. Y autoriza que lo contactes. Compré una base de datos, está re barata. Yo conozco una 150 lucas que tiene muchos clientes. Creo que el 90% de ellos están obsoletos. Y por lo demás, nunca nadie te dio esa autorización de contactarte con ellos. Independientemente de que la ley hoy día, ¿cierto?, nos permita, ¿cierto?, hoy día ahí tienen algunos cortafuegos. Señores, los procesos de uso de datos, en términos de cómo los uso, pasan a ser un deber para la empresa. Metaverso. Creo en el metaverso. Creo en lo que va a venir. Va a ser un lugar más barato, ya que es 100% inmersivo, y según estadísticas, es 3.000% más activo que internet. ¿Y saben por qué esto va a funcionar? Porque la banca está presionando para que pase. Porque a la banca le sale más fácil tener interacciones dentro de un banco, dentro de un mundo virtual, que tenerlas dentro del mundo físico. Ojo allá. Fantasilandia, Disney, las empresas que venden, todo lo que sea, recitales. Y ahí, esto nos va a hacer incluso cuestionarnos el que es, como que es la realidad. La realidad es aquello que es, o es aquello que el cerebro percibe como real. He participado en dos instancias de experimentos sobre el metaverso, y lo que se viene, chiquillo, en términos de marca es terrible. Ojo. Ah, profe, pero usted hace un rato dijo que no creía mucho en el metaverso, porque creía más en lo físico. Sí. Lo físico pasa a tener una relevancia exponencial cuando el metaverso se paga parte de nuestro día a día. Porque pasa a tener más valor. La carta pasa a tener más valor. El físico pasa a tener más valor. Porque esto va a ser 100% digital. Optimizar las acciones de marketing optimizadas para celulares. Si pudiesen realizar solamente una acción por una marca, esta tiene que ser optimizada para dispositivos móviles. Si no, no existiera. Antiguamente se hablaba del fenómeno, antiguamente se hablaba de la responsabilización, ¿cierto? De esto del fenómeno responsivo. Hoy día, si yo tuviese 100 pesos, 99,9 en hacer un dispositivo, o en hacer una acción móvil, hiciera como un peso en mi acción de escritorio. El resto no existe. Y antes de finalizar, chicos, aquí me voy a dar un gustito. Esto se llama a mis alumnos con cariño. Concho mensaje. Que quiero dárselos porque creo que tengo la responsabilidad de dárselos. Yo sé que todos acá queremos que nos vaya bien. O sea, acá alguien quiere que le vaya mal, bacán. Yo todos los días lucho para que me vaya increíble. Foco. Visualicen dónde quieren ir, cabrón. Yo lo visualicé hace nueve años, más o menos. Un poquito más. Yo hoy día me encuentro, Dios mediante, y mucho esfuerzo, en el mismo lugar donde yo visualicé hace nueve años que quería estar. Haciendo lo mismo que yo quería. Pero no perdí energía en el proceso. Porque estaba súper crédito. Dos. Está cabros, grábenselo. Toquen puertas. No piensen que la gente lo va a encontrar sin hacer nada. Yo llamé a las empresas, a muchas de estas, debe ser mi charla, a 77. He hecho 45 gratis. Y llamaba. Y la hacía pésimo al comienzo. Espero que hoy día no la haga tan mal. Llamaba y decía, te hago una charla gratis. ¿En serio? La comienzo no tan tan buena. Y después, un poquito menos mala. Y hoy día son buenas. Y hoy día, la próxima semana, tengo una con 700 personas en el Sheraton, donde me va a presentar Rodrigo Sepúlveda. En una charla gigantesca, que van a estar toda la empresa de tecnología de Chile. Y están aseguradas las 700, y me van a ver a mil, loco. Y cobré, no sé, porque mi vida había cobrado para hablar de 20 minutos. Pero antes llamé. Llamé, me ofrecía. Llamé a la Ingrid, para decirle a Ingrid, ¿sabes qué? Quiero hacer clases en el Duok. La Ingrid no me llamó a mí. Oye, ¿sabes qué? Estoy en línea. ¿Puedo hacer clases? Sí, hoy marco ningún problema. Me dio un par de ramos, porque la verdad es increíble. Llamé por teléfono. Llámen, toquen puertas, cabrón. No se les va a caer la corona. En serio. Ahora, tienen que estar seguros de lo que valen. Por favor, loco, entrenen. Ni la ruta más corta, ni el atajo, ni el camino más fácil, ni el profesor que exige menos, los hará llegar donde quieran. Ahora ese que otro está buscando lo mismo que usted. Se dan astutos al tomar decisiones. Si el profesor es cabrón y es bueno, el loco la hace, toma con él, por loco. Te sentáis en el piso si es necesario. Ese es tu primer conector. Esta se la digo con mucho cariño. Puedo contar una experiencia muy cercana. Yo hace cuatro meses tenía una oportunidad de trabajo en Acerta. Perdón, me están grabando, pero lo voy a contar igual. Las lucas que pagábamos eran súper buenas. Eran bacanes. Llamé a cuatro exalumnos. A cuatro. De acá. No a esta sede. O no sé, ni siquiera me acuerdo ya. Puede ser que sí, no me acuerdo. Y lo primero que me preguntaron es cuánto voy a ganar. Antes de cuál es el desafío, cómo puedo aportar, con qué marcas voy a trabajar, ¿es bacán estar ahí? Esas son las preguntas que tienen sentido. Las lucas, fracos, hacen carrera, partan, como, ¿por qué les tienen que creer? Si detrás de esas mismas lucas están todos. Las lucas llegan, y llegan, y bacán, y después está seguro que muchos de ustedes van a estar hablando como yo, mucho más o mucho menos. Pero en este mundo de cambio necesitan demostrarle a ese cliente que te va a contratar, a esa empresa, por qué contratarte a ti es más valioso que contratarte al lado. Y esto, se los juro por Dios, que lo hablo permanentemente en mi casa. ¿Sí o no? Es algo cuando te llaman y te dicen que podés cobrar tres palos por una charla. Uno dice, pero ¿por qué a mí, loco? Porque en Chacay Palor. Porque en Chacay Palor, ¿cachai? Y es bacán, y es increíble, y mi cabeza, el síndrome del impostor, andando vuelta, porque digo, ¿por qué me están llamando a mí? Porque generé Palor, ¿por qué? Cuatro libros recomendados. Para la casa, ojalá, tú, cómprenlo, y si no, por internet, creo que también andan dando vuelta. Traffic Secrets, lo que está detrás de generar acciones de tráfico en la web de manera gratuita o de manera eficaz. Segundo, The Choice Factory, 25 comportamientos que lo hacen ser más eficaz en términos de acción. Tercero, Ruido, por favor, es estar español, es un librazo a una biblia de Daniel Kahneman. 21 lecciones para el siglo XXI, que es el libro que deberían comprarse saliendo de aquí. Señores, espero no haberle dado la lata. Muchas gracias. Oye, pregunta, pregunta, y acá me voy a sentar, me encanta sentarme aquí al borde, como lo hacía mi amigo Pimpol. Bacán. Aquí, una, la que quiera. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Fue entretenido? Sí, cuatro y medio a cinco. Cuatro y medio a cinco, no me digan en las cinco chiquillas. Bacán. Cuéntame. Tengo una pregunta. Hace poco me encontré con un material que me llamó mucho la atención, pero resulta que es ilegal en muchos países. Y ahora usted dice que el 95% de las decisiones se toman inconscientes. ¿Qué opina usted del neuromarketing? Que gran parte de los estudios que hay de neuromarketing, gran parte, por lo menos los que a mí me tocaba leer, se ha ido de disponibilidad. Tienen problemas metodológicos. Los estudios de neuromarketing, los más serios, no establecen de manera real, no son tan taxativos a la hora de definir cómo toma decisión un ser humano o no. Son mucho más, son mucho más probabilísticos. El neuromarketing se vende como una tremenda promesa que no alcanzo a hacer. Por lo tanto, si tú estás buscando a Jürgen Klaar y creyendo esas pescadas como que están por ahí, no. ¿Era él? ¿Era él? No. No, no, no. No tiene ninguna base científica. Eso. ¿Alguien más? ¿Por ahí? Vaya. Allá el amigo. Voy yo mismo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Nicolás. Me encanta tu peluquero. Bien. Me necesito tu peluquero, te juro. Cuénteme. Bueno, si usted dice que el pesta y el porter que estamos haciendo como alumnos son FOMED, ¿qué es lo nuevo que se está agregando? Bacán. El pesta y el porter. Bien hecho. Exactamente el mismo. Son métodos increíblemente válidos, pero tienen que recurrir a variables distintas, pensado de manera distinta. Piensen fuera de la caja. El porter, el pesta, el dafo, la cadena de valor, son instrumentos metodológicos increíblemente válidos. El gran problema es que todo está mirando por donde mismo. No está encontrando nada nuevo. Yo reviso semanalmente 15 propuestas de proveedores. A ver, lo voy a decir al revés. Estamos grabando todavía, ¿sabes? ¿Puedo decirlo? ¿Podemos cortar la grabación? ¿Quieres decir algo? ¿Podemos cortar el streaming? Porque si no, no puedo ganar porque salga para todo Chile. Espera, dale. ¿Sí? ¿Podemos cortarlo? Sí, cortámoslo. ¿Sí lo podemos cortar? Si no, me matan. Si no, me pierdo el trabajo. Ya. ¿Usted me dice? No, sí. Me ha pasado dos veces ya que he estado con el alma en un hilo. No voy a botar nada por hacer todo esto, pero con un par de clientes que creo que es importante, sin decir nombre, ustedes merecen toda mi privacidad. Voy, voy. Gracias. 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 ¿Cómo toman decisiones los clientes en el ecosistema digital? ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí. La cabeza como que, o no, en algún minuto cuando contamos que el cerebro tomaba decisiones de manera... Tengo una pregunta de base que de verdad con la que me quiero ir y tenga toda la confianza de responderla. ¿Se van con algo nuevo de hoy día? ¿Seguro? Bacán, lo hicimos. Vale, eso era todo. Gracias. Y en nombre de la escuela y de todos nuestros estudiantes te queremos dejar un presente, un reconocimiento por la participación. Muchas gracias. Chicos, mañana terminamos este primer encuentro de gestión de personas y marketing y los invitamos a la charla de las doce y media del día. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, chiquillos. Se pasaron. Gracias. 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 Gracias.